Padre de amor Y con el alma me clamas tu espada Diciéndome adiós Tú me encadenas a tu piel moneda Y a la tentación Luego me dejas, me van a tu reja Y sanziarte ahora Si no pudiera cambiar el destino Decirte que no Estaba escrito que yo soy la presa Y tú el cantador Acorralados Con sentimientos que gritan al viento De rabia y dolor Acorralados Porque a la marte quemaste mis claves Y yo no soy yo Acorralados Por el flujo de hielo y de fuego Que siento a la vez Acorralados Porque en tu mano está mi condena Por mi salvación Acorralados Porque al pagarme con falsa moneda Mamás de mi amor Acorralados Por el flujo de hielo y de fuego Que siento a la vez En cadenas En cadenas a tu piel morena Y a la venta fría Y a la venta fría Luego que dejas Pegado a tu reja Y sanziarte ahora Si no pudiera cambiar el destino Decirte que no Estaba escrito Que yo soy la presa Y no el catador Acorralados Con sentimientos que gritan al viento De rabia y dolor Acorralados Por el flujo de hielo y de fuego Que siento a la vez Acorralados Porque en tu mano está mi condena Por mi salvación Acorralados Porque al pagarme con falsa moneda Mamás de mi amor Acorralados Por el flujo de hielo y de fuego Que siento a la vez Acorralados Con sentimientos que gritan al viento Por el flujo de hielo y de fuego